Vamos a hablar de un tema de actualidad del Caravaninca. Yo soy María y esto es Caravaninca 2. El IMDT se paga en función de lo que contaminen los vehículos. ¿Qué pasa? Que desde 1980 la forma de medir los gases de estos vehículos se llama NEDC. Y esta forma de medir los gases va a acabar el 31 de diciembre. ¿Por qué? Porque dicen que no es exacta y han sacado una nueva forma de medir estos gases contaminantes que se llama WLTP. Esta forma es más exacta. ¿Y qué ocurre con ella? Pues que todas las autocaravanas se pasan, todas contaminan más. No es que el impuesto vaya a subir, el tramo del impuesto se queda como está, sino que tu autocaravana contamina más según esta forma de medir, entonces pasa del tramo de impuesto. Para los que hayáis comprado una autocaravana en 2020 y en años anteriores, muchos de vosotros habéis comprado la autocaravana con el impuesto del 9,75. Llamémosle el impuesto bajo. Otros de vosotros a lo largo de este año 2020 habéis pagado un impuesto alto, que según cada comunidad es un impuesto o es otro. Por ejemplo, en la comunidad de Madrid pagamos un impuesto del 14,75. Digamos que dentro del tramo del impuesto alto es el bajo. Sin embargo, los andaluces en Andalucía pagan el impuesto más alto en ese tramo de impuestos, que es el 16,9. Pues bien, este impuesto del 9,75, llamémosle el bajo muy a nuestro pesar, lo vamos a dejar de pagar. Y todas las autocaravanas van a pagar este impuesto alto, el que varía en función de cada comunidad. Dentro de este impuesto alto, el 14,75, lo pagamos en Madrid, lo pagan en Castilla-La Mancha, en Castilla y León, pero comunidades como Asturias, como Cataluña, como Andalucía, como decía antes, pagan un impuesto superior, hasta llegar al 16,9 que se paga en Andalucía. Pongamos un ejemplo, digamos que me acabo de comprar una autocaravana que con el impuesto ya incluido me ha costado 60.000 euros. La he comprado ahora y he pagado el impuesto bajo, el del 9,75, que era el que me tocaba pagar. Vale, ahora pongamos que esta misma autocaravana me la compro el 1 de enero de 2021, que es cuando cambia esta forma de medir los gases. Y que ahora, en vez de pagar el impuesto bajo, que es el 9,75, pago el alto, que en el caso de Madrid es el 14,75. Entonces, el coste total de mi autocaravana será de 61.643 euros. Y ahora digamos que soy Andalucía, ¿vale? Y que entonces pago el impuesto más alto, que es el 16,9%. Pues mi autocaravana pasará a costar nada más y nada menos que 62.349,30 euros. Bueno, pues el coste es para tenerlo en cuenta, ¿verdad? La diferencia de precio puede variar dependiendo también del coste de tu vehículo, de la base de tu vehículo. No es lo mismo un camper de 50.000 euros que una autocaravana de 80.000. Lógicamente pagarán un impuesto más alto. El hecho de comprarla ahora y matricularla antes de 2021, pues la verdad es que es para considerar. Porque tú puedes ahorrar pues desde 2.000 a 3.000, 4.000 euros solo del impuesto. Entonces, si te vas a comprar el mismo vehículo, valora un poco. Si prefieres comprarla ahora o a partir del 1 de enero, que con esta nueva forma de medir los gases, pues te va a salir un poquito más cara, ¿no creéis? A vosotros que os ha parecido este cambio al medir las emisiones de los vehículos, podéis ponerlo en los comentarios. Y así echamos un vistazo y vemos lo que opináis. Dadle a me gusta al vídeo si os ha gustado. Y si necesitáis ampliar la información o ya habéis fichado un vehículo 2021, lo tenemos y así os podéis ahorrar un poquito de dinero, pues ya sabéis, escribir a info.caravaninkados.es y os ayudaremos y os aclararemos todas vuestras dudas. También podéis escribirnos por redes sociales, por Instagram, por Facebook o por el mismo YouTube en los comentarios. Y de verdad que os vamos a ayudar en todo lo que necesitéis. Y orientaros en el vehículo que queráis. Así que nada, dadle a me gusta al vídeo, no os olvidéis suscribiros en el canal, en este botoncito que va a aparecer aquí. Y nos seguimos viendo por el canal de YouTube. ¡Chao, chao!